González Carvajal, el acordeón piano, el otro lado, el aplauso, el campeón, y el Richard Ripoll, el guitarra. Vamos a hacer dos temas para todos ustedes y después el tercero vamos a pedir que lo cante con todos nosotros porque va a ser a Don José. El primer tema que vamos a interpretar es de Pablo Ustrapi, un homenaje a todos los abuelos, se llama De los Abuelos. Él con su gorra sobre la frente, ella colmoño y delantal, son los muchachos de caras tiernas, de los que llaman tercera edad. Los que no admiten que están cansados, aunque se noten que no dan más. Los que descubren con los peleantes, que ganan olvido contra todos. Son los que corren, guarda y enfermos, de los que siempre primero están. No hay una pena llamar a puerta de algún vecino familiar. Son los que quieren, guarda y enfermos, del himno ese, que cabe más. Son los que quieren, guarda y enfermos, de los que no tienen, que no mandían, seguro vi la papá y mamá. Son los que llaman, guarda y frescas, y los que llaman, siempre la paz. Son los que llaman, guarda y compañía, poniendo luz en la oscuridad. Son los que corren cuando hay enfermos Y los que siempre viven en paz Cuando la pena llama la puerta De algún vecino o familiar Cuando la pena llama la puerta De algún vecino o familiar Cuando la pena llama la puerta De algún vecino o familiar Cuando la pena llama la puerta De algún vecino o familiar Si le rasca el licochazo Oporta la condición Y trabaja la creaza Con su mejor intención Si te abraza esta polquita Y no te quiere mover No queda otra alternativa Y a mi cartera es La ley del arco y del agua Que te fácil de entender Comercial aguanta Si te abraza esta polquita Y no te quiere mover No queda otra alternativa Y a mi cartera es La ley del arco y del agua Que te fácil de entender La pobreza y la cantarse Porque quiere mover No hay que tragarse a polmundo Cuando es claro el proceder Al papá que al vino vino Porque quiere mover No pongas cara de loco Si no te muestras odio No se le quiste la orquesta No hay que tragarse a polmundo Si te abraza esta polquita Y a mi cartera es No queda otra alternativa Y a mi cartera es La ley del arco y del agua Que te fácil de entender Acuérdese y aguantarse Porque quiere mover Si te abraza esta polquita Y a mi cartera es La ley del arco y del agua Que te fácil de entender Acuérdese y aguantarse Acuérdese y aguantarse ¿Por qué? Porque ¿Por qué querés poder? Bueno, agradeciendo vuestra presencia y el aplauso Ahora vamos a interpretar para todos ustedes este tema Al cual también vamos a invitarlos A que nos acompañen De Rubén Lena a Don José Muchas gracias Bueno, seguimos con nosotros Un tango que ustedes conocen muy bien ¡Garufa! ¡Garufa! ¡Suscríbete al canal! 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 En el día del payador, el franco agradecimiento porque como ellos lo siento y lo hago con amor siempre desde el interior traigo un canto a mis paisanos pero hoy al Montevideo y a estos llanos le voy a decir como oriental al hombro de la capital me voy a llevar para Zoriano. Bueno, nosotros como a modo de presentador Encuentro del payador, en la memoria de Ancina hay una luz que ilumina al arte con su tenor La fiesta va a terminar, mas la historia continúa En esta mi patria charrúa y a ustedes mil veces por estar Toda la platea cantando En este criollo rodea, rodea, rodea Como paisano le dicen, ingenierale Como paisano le dicen, ingenierale Para olvidar poco su voz, la oscuridad Y hasta las piedras saben, a donde van Y hasta las piedras saben, a donde van Por libertad, no ofendo ni temo Que don José Oriental en la vida y en la muerte también Oriental en la vida y en la muerte también Ven a los indios formar El escuadrón Y aprontar los morenos El corazón Y aprontar los morenos El corazón Hoy en el fogón Hoy en el fogón Se oye la voz Si la patria me llama Aquí estoy yo Con libertad Si la patria me llama Si la patria me llama Aquí estoy yo Con libertad No ofendo ni temo El corazón Que don José Oriental en la vida y en la muerte también Por libertad en la vida y en la muerte también 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 El corazón 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 Señoras y señores Muchas gracias Gracias por venir Por estar Por apoyar y por acompasar Si lo pasaron bien Difundirlo está bueno Pocos pero bueno Pocos pero bueno Los que estamos en la platea Los que andamos por acá Pero bárbaros Salió redondito todo Así que nada Bien de bien Bien de bien Hasta cualquier momento Hasta la vuelta Mi paisanada querida Hasta la vuelta